El Partido Socialista de Alcalá hace público su apoyo al secretario general de su partido y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras el anuncio este miércoles de la cancelación de su agenda pública para reflexionar si debe continuar al frente del gobierno de España. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este jueves 25 de abril. Los socialistas alcalareños afirman que se trata de una campaña de acoso y difamación por parte de la derecha. A continuación les damos más información sobre este asunto, pero antes, Andalucía por sí participó anoche en la tribuna donde han anunciado la candidatura andalucista para las elecciones europeas a través de Ahora Andalucía. Además de detallar los proyectos que se llevarán a cabo desde el área de identidad con el superávit anunciado por el ayuntamiento de más de 12 millones de euros. Este viernes en la plazuela, concentración reivindicativa de una segunda línea de infantil en el colegio Manuel Alonso. El AMPA del centro se moviliza una vez más tras la cacerolada de hace unas semanas para exigir la recuperación de esta segunda línea que les permita bajar la ratio de sus aulas. La Asociación de Devotos de María Auxiliadora presenta los actos conmemorativos del décimo aniversario de la coronación de la imagen. El 2 y 3 de mayo la Virgen estará expuesta en Devoto Besa Manos y el viernes 3 tendrá lugar la Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia de San Sebastián. Nolito, Diego Tristán, Capi o Diego Capel serán algunas de las leyendas que participarán en un partido benéfico que llega a Alcalá el 11 de mayo y que ha sido presentado esta misma mañana en el Parque Centro. La Asociación Alcalareña de Educación Especial, ProLaya y Paz y Bien serán las entidades beneficiarias. Lo hemos adelantado en titulares. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que cancela su agenda pública hasta el próximo lunes 29 para reflexionar si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa de Coña Gómez. Tras este anuncio, los socialistas no han tardado en respaldar al líder del PSOE públicamente. La agrupación alcalareña ha publicado un comunicado en sus redes sociales mostrando su apoyo al secretario general del partido frente a la campaña. Afirman de acoso y difamación que está sufriendo él y su familia por parte de la derecha política y mediática que quiere, dicen, revertir el resultado democrático de las urnas con mentiras y calumnias. Tras el anuncio de Pedro Sánchez, muchos apuntan a una estrategia electoral y es que llevamos meses en plena campaña. Acaban de celebrarse las vascas. Este viernes se inicia la campaña de las catalanas, pero también están pendientes las europeas que se celebrarán el 9 de junio. Precisamente un grupo de ciudadanos andalucistas, entre los que se encuentran los alcalareños, presentan la candidatura Ahora Andalucía-Andalucistas. Ahora Andalucía será la papeleta andalucista en las próximas elecciones europeas, un proyecto impulsado por ciudadanos de varias formaciones. Pues vamos a concurrir, no solamente Andalucía por sí, también Convergencia Andaluza, Andalucía Entre Todos, Compromiso por Andalucía, son partidos del espectro andalucista con más o menos presencia en distintas provincias andaluzas, donde todos nos hemos puesto de acuerdo y al servicio de un impulso de la ciudadanía. En estos días se encuentran inmersos en la elaboración de la lista de la candidatura, conformada por 61 personas. Simplemente en el proceso de suma de apoyos, ha recabado más de 600 apoyos de personas que están comprometidos con una iniciativa política como esta, que al final lo que persigue fundamentalmente, y para que la gente que nos está viendo lo entienda, es que haya una lista andalucista, una lista que mire y que defienda exclusivamente la voz de Andalucía y los problemas de Andalucía en el Parlamento Europeo. El objetivo es llegar a tener voz en el Parlamento Europeo, afirma Rivas, y defender los derechos e intereses de la región. Allí es donde se deciden políticas medioambientales muy importantes. La política agraria comunitaria también se decide en el Parlamento Europeo. Y eso tiene una afección de lleno en la agricultura, en los ecosistemas y en la naturaleza de Andalucía, por no hablar de la economía. Entonces, todas estas cuestiones, si no tenemos andalucistas en el Parlamento Europeo, nadie hablará específicamente de Andalucía. Si Andalucía no tiene voz, asegura Rivas... Nadie hablará de por qué el metro de Sevilla en medio siglo solo tiene una línea, o por qué la S40 llevamos 30 años casi desde la Expo 92 y tenemos dos tramos que además están inconexos, o por qué en las sierras de Andalucía no hay tren, o en general el tren en las zonas rurales de Andalucía es inexistente, por qué para ir de Sevilla a Málaga en un tren de alta velocidad hay que ir primero a Córdoba. Son cosas que en pleno año 2024 no se entienden. ¿Por qué el puerto de Algeciras sigue sin tener una red ferroviaria eléctrica? La idea es que el proyecto siga creciendo tras las elecciones europeas y consiga tener cada vez más voz en todas las instituciones. En cuanto a la política local, Andalucía por sí ha puesto en valor los 12,7 millones de superávit del Ayuntamiento y ha destacado qué proyectos se van a llevar a cabo con este remanente positivo en las delegaciones andalucistas. El plan Impulsa Alcalá contempla 15 grandes proyectos, entre los que se incluyen actuaciones en las delegaciones del área de identidad, como... Por ejemplo, hay una dotación importante en lo que se refiere a la restauración patrimonial. Gracias a eso, aunque había una pequeña partida, que ya se encontraban los presupuestos para poder iniciar los trabajos, se ha incrementado notablemente aquella destinada a la restauración de la Puerta Real, cuyas obras empezarán en este año, si todos los plazos van bien, a la redacción del proyecto de restauración de la Torre Mocha y también al estudio arqueológico de la Muralla Sur. Se incluyen además partidas para el mantenimiento y conservación de los molinos, para la restauración del molino de Pelá y Correa, así como la iluminación de las zonas patrimoniales. No solamente la iluminación general de los monumentos, de rotonda, de escultura en la ciudad, que poco a poco, por el paso del tiempo, han ido perdiendo esa infraestructura lumínica. Entonces queremos recuperarla y volver a iluminar. Se me ocurre, por ejemplo, la rotonda del PAN, que en su día tenía iluminación y a día de hoy no está funcionando. Así como reponer la iluminación exterior del castillo e iluminarlo también en su interior. Es algo de lo que hasta ahora se ha hablado poco y se ha centrado poco la atención, pero ante la falta de instalación eléctrica del castillo, por la noche no se puede visitar, salvo cuando hay conciertos, actividades y se pone una iluminación específica. Pero uno de los proyectos que desde el área de identidad llevamos adelante es la iluminación interior de las alcazabas occidentales. En este caso ya está el proyecto redactado y además cuenta con financiación de redes eléctricas españolas. Y queremos ponerlo en marcha a lo largo de este año, lo que nos permitiría dotar de iluminación interior a las murallas y a las torres y eso podría facilitar la puesta en marcha de, por ejemplo, visitas nocturnas, que hasta ahora no se pueden realizar con asiduidad. Destacan Rivas mejoras en infraestructuras culturales como la Casa de la Cultura, el Auditorio, el Teatro Gutiérrez de Alba y el proyecto de reforma del Parque Centro. Ese espacio tiene más de 20 años, requiere de una actualización y de unas mejoras. Y bueno, entre las partidas también se encuentra la redacción de ese proyecto, que además nos gusta que coincidiera con la intervención de la ampliación del museo. De forma que el Eje Museo Parque Centro Casa de la Cultura recupere una actualización de sus instalaciones y que preste servicio en las mejores condiciones posibles. Y en eso también tenemos partidas en este remanente dispositivo de tesorería. Este proyecto del Parque Centro se suma a otras actuaciones que se llevarán a cabo desde la Delegación de Medio Ambiente con el Superávit, como la creación de dos nuevas zonas verdes en la ciudad. La primera de ellas, en la Plaza Profesor Esteban Palacios. La zona del Cerro de la Era, la zona aquella, que es un terreno que hay allí, que está, bueno, es un terreno baldío que hay ahora mismo ahí para aparcamiento y tal. Y esa zona se va a adaptar, se va a hacer una zona verde. Y también en la zona de Monte Carmelo, donde va la zona de viviendas que se van a hacer allí nuevas también. Pues ahí será también una zona verde en la que también se va a planificar y se va a actuar. Además, afirma Campos, el Superávit permitirá reforzar los planes puestos en marcha en cuanto a la reforestación. Más asuntos. El Ayuntamiento pone en marcha el programa de acompañamiento al empleo Te Acompañamos, financiado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea, con el objetivo de promover la inserción laboral de las personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables. En este caso, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, personas mayores de 45 años, desempleados de larga duración, migrantes en situación de exclusión social y los perceptores de prestaciones como el subsidio por desempleo o renta activa de inserción. Los participantes que finalicen el programa con éxito tendrán una ayuda de 528 euros en concepto de incentivo. El plazo de inscripción está abierto hasta el 29 de abril y los requisitos y solicitudes se pueden encontrar en la web del Ayuntamiento. Más asuntos. Los padres y madres del Colegio Manuel Alonso de nuestra localidad anuncian una concentración este viernes en la plazuela en la lucha por la segunda línea de Infantil. La concentración tendrá lugar este viernes 26 de abril en la plazuela desde las 8 hasta las 9 de la tarde. Nos seguimos reivindicando la segunda línea que nuestro centro perdió hace un par de años, queremos recuperarla y bueno, tras la cacerolada que no tuvimos muchas respuestas, bueno, que todavía no hemos tenido respuestas, seguimos a la espera de lo que decida hacer delegación. Nosotros seguimos dando pasos para sumar protestas y hacer ruido y que bueno que se nos escuche cuando tengan que tomar una decisión pues que estemos ahí dando caña. Cuentan con el apoyo del equipo directivo y todas las familias del centro. Las familias saben que al final están afectadas indirectamente con este tema, por el tema de la ratio, que haya 25 niños en la clase no es lo mismo que haya 15, 17 y bueno, están todos volcados porque nos faltarían recursos económicos y personales si no recuperamos esta línea y bueno, y también los alumnos están ayudándonos mucho con el vídeo que han preparado junto al profesor Enrique Montaño y la verdad es que está todo el mundo volcado en esta causa. El AMPA exige recuperar la segunda línea de Infantil para poder bajar la ratio de las aulas. Es muy necesario porque la calidad de la enseñanza con una ratio en clase de 25 niños pues no es la misma que con una ratio de 15, 16 niños por clase. Tanto para los profesores que pueden dedicar más tiempo y todos sus esfuerzos a toda esa clase no es lo mismo que dedicarle un esfuerzo a 25 niños que a 17 o 15, que puede ser el trato y la educación mucho más individualizada y adaptada a sus necesidades. La concentración contará con la presencia de un doctor experto en la materia. Desde aquí hacemos un llamamiento a todo el mundo porque bueno, esto al final es verdad que nuestro cole es el afectado particularmente, pero que al final se trata de una lucha que vamos a seguir teniendo con la bajada de ratio. Nosotros ahora mismo estamos solicitando una segunda línea para el centro, para el nivel de Infantil, pero esto al final va más allá con la bajada de ratio de las clases para todos los colegios. Comezaña anuncia que el sábado además por la mañana en Sevilla habrá una manifestación para exigir una educación pública de calidad. Y lo conocíamos hace unos días, Fidel Moreno ha sido reconocido como hostelero de honor por la Asociación de Hosteleros de Alcalá. Hoy hablamos con él para conocer de primera mano cómo ha recibido este reconocimiento. El hostelero de honor se trata de un galardón que la Asociación de Hosteleros de Alcalá pone en marcha desde el año 2019 para reconocer la trayectoria profesional de un alcalareño dentro del mundo de la hostelería. Desde la Asociación de Hosteleros siempre intentamos hacer una especie de homenaje a todas las personas que tienen una trayectoria profesional dilatada dentro de la gastronomía y es un poco reconocer su labor, lo que él aporta dentro de la gastronomía de Alcalá, de la restauración y poner en valor lógicamente los buenos valores de estas personas. En este caso ha sido Fidel Moreno, de la cafetería La Trufa, el homenajeado con este galardón por su trayectoria en el sector de la hostelería local donde ha destacado por su profesionalismo, iniciativas empresariales y su apoyo al asociacionismo. Fidel es uno, ya como hemos comentado, lleva muchísimos años dedicándose a la hostelería, tiene la cafetería y heladería La Trufa de la Avenida Santa Lucía desde hace muchísimos años, fue un pionero en esta avenida que hoy conocemos la Avenida Santa Lucía como es, es una zona de ocio muy grande donde existen muchos bares y él es un referente, no sé si era el primero pero casi seguro, como yo digo muchas veces que estaba aquí antes que la propia Avenida Santa Lucía. Entonces después se han creado una serie de negocios a su alrededor, creemos que su buen hacer dentro de la hostelería está ahí, es visible por todo. El próximo lunes 6 de mayo en La Dinera tendrá lugar la entrega del galardón en un acto. Es un acto privado que realiza la asociación de hosteleros para sus asociados y algunos invitados y proveedores, como igual que el año pasado se realizara en La Dinera del Guadaira y que gracias también al Ayuntamiento de Alcalá que pone a nuestra disposición algunos edificios emblemáticos de la ciudad para que las asociaciones dispongamos de ellos para hacer este tipo de eventos y allí se le entregará el galardón y tendremos un pequeño ágape después para hacer un poco de convivencia con él y su familia. Fidel se muestra contento y sorprendido ante este reconocimiento, aunque asegura que esperaba que antes o después fuera una opción. Ya a determinada edad y viendo el perfil de los que estamos en la asociación, aunque ya vemos algunos ya más veteranos, y desde que se instauró el tema este de ese reconocimiento, sabía que estaba en las quinielas y no ahora próximamente, lógicamente, verá. No vamos a ser, es verdad que no en este mismo año, pero sabía que en cualquier momento de estos años va a que a otros compañeros le va a pasar, ¿no? Fidel comenzó ayudando a su padre en Baltanás y ha pasado por diferentes negocios de renombre en la ciudad, hasta que a finales de la década de los 80 decidió emprender y abrir su propio negocio. Me acuerdo de muchísima gente que han trabajado conmigo, muchos han dejado huellas y estoy eternamente agradecido y también, lógicamente, a la clientela que a lo largo de tantos años ha confiado en nosotros y a los cuales siempre estoy agradecido. Y, de hecho, una cosa que yo me siento orgulloso es que veo a muchas personas que han venido aquí de niño y que las sigo viendo y viniendo ahora ya con su familia, ellos mismos y eso, y me acuerdo de mucha gente, lógicamente. Así como de sus hermanos, mujer e hijas que tanto le han ayudado. Esto ha sido muchas veces una carrera de obstáculos lo que lleva a un negocio, ¿no? Casi 40 años que vamos a hacer pronto y ahí ha habido de todo, ¿no? Y hemos padecido crisis alopantes, ¿no? Y también muy buenos momentos, ¿no? En definitiva, se queda uno con hombres que hasta aquí hemos llegado y que Dios quiera que mi hija, que en este caso la que está cogiendo, mi hija Irene, está cogiendo el testigo, pues, hombre, este otro 40 años por lo menos aquí y, bueno, al fin y al cabo no se trata nada más que de tener un medio de vida igual que otro. Fidel agradece a la asociación Familia, Amigos y Clientela todo el apoyo recibido durante estos casi 40 años. ¡Gracias! La diputada socialista por Sevilla, Carmen Castilla Álvarez, ha sido elegida este miércoles nueva presidenta de la Comisión de Interior del Congreso, cubriendo así la vacante que dejó en este puesto el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a finales del pasado mes de febrero tras el estallido del caso Coldo y su paso al Grupo Mixto. El reciente informe anual del Banco de España sobre el mercado de la vivienda también llama la atención sobre las diferencias territoriales de la concentración de pisos turísticos. De este modo, los centros urbanos de Sevilla, Barcelona, Madrid y Valencia son los más tensionados por el alquiler turístico, mientras las áreas costeras más concentradas son las de Málaga, Marbella, Palma de Mallorca y Elche. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es un personaje que no cree nadie porque ha mentido durante cinco años de mandato y todo el mundo piensa que su anuncio forma parte de otro show con las elecciones catalanas y europeas en el horizonte. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este jueves comprensión, respeto y apoyo ante la reflexión abierta y anunciada en una carta pública por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre su continuidad o renuncia al cargo. El presidente merece comprensión, respeto y apoyo, ha declarado a las periodistas, el ministro Planas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en reacción a la carta de Sánchez en la que expresó que medita su futuro tras abrirse una investigación judicial contra su mujer, Begoña Sánchez. Manos Limpias, el autodenominado sindicato que ha presentado la denuncia contra Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, explica en un comunicado que basó esa acción en informaciones periodísticas y añade que si no son ciertas, la responsabilidad será de quienes la publicaron. En un comunicado, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, recientemente absuelto por el Supremo tras ser condenado por la Audiencia Nacional por extorsionar a bancos y empresas, expone que tuvo conocimiento, a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades que pudieran ser presuntamente delictivas. Más asuntos en la biblioteca José Manuel Lara de nuestra localidad acogió ayer la presentación del libro Paraje de Brumas del autor José Antonio Francés. Paraje de Brumas recoge una recopilación de relatos antiguos del autor. Y viene por un ofrecimiento del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, que muy honradamente y con muchísimo gusto acepté. Y bueno, era una excusa también para recoger un material que yo tenía inédito, antiguo. Tengo algunos otros libros de relatos publicados, pero bueno, uno va escribiendo siempre cosas sueltas y se van quedando por ahí. Y después de ese amable ofrecimiento, pues los reuní todos en un libro e intentándoles también un cuerpo orgánico. O sea, que todos los relatos, aunque sean historias independientes, pero tengan todas una misma atmósfera, tengan todas una misma coherencia. Y son historias muy fantásticas algunas de ellas, muy misteriosas. Los relatos están acompañados por las ilustraciones de Guillermo Bermudo. Con el que tengo amistades hace muchos años, pero también hacía mucho que no coincidía con él. Y ha sido una excusa fantástica para que le ponga. Él tiene también un estilo muy expresionista, con imágenes muy duras y muy sugerentes. Y yo creo que el ilustrador va perfecto con estos relatos tan inciertos. Tras su presentación paraje de brumas, pasa a formar parte de la colección municipal de la biblioteca. Hombre, significa un reconocimiento. Yo llevo ya casi 35 años escribiendo y que tu pueblo se acuerde de ti es siempre un motivo de gratitud, en primer lugar, y de felicidad, porque no todos tenemos la suerte de ser profetas en nuestra tierra. Por lo tanto, esto es una alegría. Y me consta además que en el Ayuntamiento de Alcalá hay profesionales que trabajan mucho y bien por la cultura. Trabajar con Ofelia, con Paco Mantecón, etc. Son personas que ponen mucho esmero y mucho cuidado en todo lo que hacen. Y la prueba está aquí en el libro. Entonces, formar parte de esta colección es tener una parte de tu corazoncito también en tu pueblo, en Alcalá. Y la verdad es que es muy reconocido, muy agradecido también. El libro se puede encontrar en la biblioteca José Manuel Lara. Y ayer la Asociación de Devotos de María Auxiliadora presentó los actos conmemorativos del décimo aniversario de la coronación. Dichos actos darán comienzo la próxima semana. La Capilla del Carmen acogió ayer la presentación de los cultos en honor a María Auxiliadora, con motivo del décimo aniversario de su coronación. Ya ha 10 años y lo vamos a hacer para que sea de una forma más conmemorativa, trasladando a la Virgen Enanda a la parroquia de San Sebastián y oficiando allí la misa de la coronación. Están todos ustedes invitados a ella porque la Virgen se lo merece. El jueves 2 y viernes 3 de mayo, la Virgen estará expuesta en Devoto Besamanos. El día 2 por la mañana y por la tarde y el día 3 por la mañana. Y ya el día 3 por la tarde saldremos a las 7 y media hacia la parroquia de San Sebastián. El viernes 3 a las 7 y media de la tarde, la Virgen será trasladada en Andas hasta la parroquia de San Sebastián para la Eucaristía de Acción de Gracias por el aniversario de la coronación prevista a las 8 y media de la tarde. El corrido ya está, hemos visto, vamos a salir por aquí, calle Mairena, subimos por la cuesta de Frente de Correo, la calle San Sebastián, la parroquia y luego a la vuelta volveremos por Gutiérrez de Alba, la prazuela, por la zona de los taxis y ya la calle Mairena hacia arriba. La predicación estará a cargo de don Juan Francisco Huertas, director de la Casa Salesiana en 2014 y cantará el coro de la hermandad del dulce nombre. Don Javier está encantado y dice que a todas las personas que se lo ha comentado, que a todo el mundo le ha gustado mucho la idea para que María Auxiliadora se abra a todos y a la parroquia concretamente suya y todo el mundo disfrute de este décimo aniversario. El 15 de mayo dará comienzo a la novena en honor a María Auxiliadora en la Capilla del Carmen y el 24 de mayo tendrá lugar la salida procesional. Y Leyendas España ha presentado este jueves en Alcalá un partido benéfico que tendrá lugar el próximo 11 de mayo y contará con la presencia de míticos jugadores de la selección. El Parque Centro de Alcalá ha acogido la presentación de este partido benéfico que tendrá lugar el 11 de mayo en el campo de fútbol Ciudad Alcalá. Para Alcalá de Guadira es un orgullo poder acoger este tipo de eventos tan solidarios. Sobre todo agradecer la predisposición que ha tenido la Federación Española de Fútbol junto con la asociación de Leyendas de la selección y también a la selección solidaria que está compuesta por artistas y cantantes y demás. Y la verdad es que será un evento muy familiar en el cual será un ámbito solidario para las entidades locales que son la educación especial, la asociación de educación especial, va también para ProLaya y Paz y Bien. Es un evento en el cual tenemos que aprovechar para volcarnos la solidaridad que tenemos el pueblo alcareño. Dichas asociaciones han estado presentes en el acto de esta mañana acogiendo la iniciativa con gran ilusión. Para la selección solidaria es un placer estar en Alcalá, un pueblo con un ADN deportivo, de campeones y muy generoso. Que seguro que se va a volcar el día 11. Además para nosotros es un partido especialmente motivante por tener enfrente a Leyendas España. Es incluso diría una alegría doble porque muchos de nuestros componentes forman parte también del equipo nacional. Y solo decir que llevamos una década recorriendo rincones de nuestra comunidad ayudando a buenas causas y eso es gracias a la solidaridad de futbolistas, de cantantes, de toreros, de presentadores que quitan un ratito de su tiempo, de su familia, de sus aficiones, para estar ayudando en este caso, por ejemplo, a las asociaciones de Alcalá que hacen una labor magnífica durante el año. Nolito, Diego Tristán, Capi o Diego Capel serán algunos de los jugadores que se enfrenten a cantantes, toreros y periodistas. Para nosotros es muy importante, la verdad que llevamos tiempo con Leyendas España realizando este tipo de partidos, también con la selección solidaria. Para mí es un partido también especial porque suelo jugar con ambos y la verdad que todo lo que sea bien es para estos chiquillos y para entidades así que lo necesitan. La verdad que estamos encantados de colaborar con ellos. Las entradas están disponibles en el Estadio Ciudad Alcalá y en la sede de las entidades beneficiarias, Asociación Alcalareña de Educación Especial, ProLaya y Paz y Bien. Hasta aquí las noticias de este 25 de abril. Nos despedimos como siempre. Hasta mañana. Que tengan un feliz día.